¿Cómo están? Bueno, buenos días, sobre todo, porque recién son las 11 de la mañana y recién me estoy levantando, muchachos, pueden creer Bueno, hoy estoy grabando solita, hoy nadie me está grabando y quería que ustedes me acompañaran Porque les iba a... ¡Uy! ¡Me salió un galleta! Porque les iba a comentar algo que una vez me pasó Bueno, mientras estoy haciendo las cosas de una persona de casa, les voy a comentar algo Yo me acuerdo que una vez, yo no sabía lavar ropa en lavadora, porque yo siempre era a mano Y pues yo ya sabía que ropa literal iba a manchar, por así decirlo, de rojo con otra ropa Me acuerdo que yo una vez, yo sin querer, había puesto unos chores míos Como escribieron así, de estos de aquí, a la lavadora, con una prenda de color blanca Y pues ya, yo creo que ustedes más o menos se han de imaginar Yo esa prenda, justamente esa de allí, yo la necesitaba para salir Pero, porque como se sacaba rápido, porque había bastante sol Yo decía, bueno, plateando, se saca en una hora, dos horas y ya está sequísima Pero, para mi mala suerte, ella salió toda completamente roja De que era blanco se convirtió en un color, pero bueno, muchachos O sea, fue lo peor que a mí me pasó en la pura experiencia cuando yo estuve por primera vez lavando en una lavadora Yo ahorita, pues ya normalmente, ya sé que más o menos se la utiliza Y todo por el estilo, pero bueno Aún, aún me cuesta Incluso, esta es la verdad, es de mi mamá Y, estoy pensando incluso en veces que a lo mejor Le compro una Porque pues esta ya tiene como 5, más o menos 5 o 6 años Ya llevan desde que la tiene Y ya tiene como que sus defectos Sus, 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 sus ¿Cómo es que se llaman? Ay, tiene bonilla Ya está como que ya no, ya no jala mucho Por así decirlo Y, pues estoy pensando también a ver si es que le compro una en estos días Como ya estamos diciembre Y pues acerca fin de año y todo eso Ay, por cierto, muchachos, ¿qué le van a regalar a ustedes a sus familiares? Yo, sinceramente, no sé No sé qué, pero tengo que ver qué Porque en estos días he estado Como que haciendo muchas cosas Y pues no me ha dado tiempo como para pensar en eso Y, ay, también se acerca Navidad A fin de año Qué lindo, qué emoción Miren, chicos Esto de rojo ya me quedó a mí de experiencia De que nunca más tengo que volver a combinar la ropa con esto de aquí Y esto de aquí siempre lo dejo como que ya aparte Y de ustedes, muchachos, cuéntenme O bueno, más la sigan Porque creo que, o bueno, sí, sí, hombres también que también daban su propia ropa, sí No les ha pasado alguna vez esas experiencias así medias Tú rubias como por ahí dicen Bueno, estrenco tampoco Y No les ha pasado eso de que sin querer Han puesto una ropa que no era de poner en la lavadora Y sin querer se les arruinó todo Cuéntenme ustedes mis experiencias Yo ahorita ya voy a terminar de lavar esto Bueno, a recién lavarse Y entonces, ya Así que, chicos, me despido Así que Chao